¿Qué es la Vista Pública? El proyecto del Senado 440 para crear la Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico, de igual manera el proyecto del Senado 472, el cual prohíbe que los establecimientos dedicados a la venta o despacho de comidas o bebidas vendan o despachen esta comida o esta bebida en productos desechables de poliestireno. Y también estuvimos atendiendo la resolución del Senado 89 para investigar la implementación de la política pública para el manejo y reducción de los desperdicios sólidos en Puerto Rico durante los pasados 20 años. Tuvimos la oportunidad de escuchar a varias agencias del gobierno central, a varias organizaciones con base comunitaria, a varios grupos de interés y ciudadanos particulares que estuvieron aportando a la discusión de las cuatro medidas. Y estamos más que convencidos de que cuando concluya el proceso de vista pública y el proceso de discusión, tendremos aprobados cuatro medidas que realmente vienen a beneficiar la calidad de cada uno de los puertorriqueños y asegurar la preservación y la protección del medio ambiente, asegurando por un lado el uso y el disfrute de nuestros recursos naturales sin el menoscabo de los mismos. Gracias.